de los diferentes medios de comunicación. Por medio de la presente, nos dirigimos a todos los medios de comunicación aquí presentes, agradeciendo de antemano su asistencia y disposición, a fin de permitirnos a través de sus respectivos canales de comunicación, el aclarar algunos puntos en cuanto a las declaraciones que el día de ayer realizó el pastor Roberto Pinoco Quintana, con respecto a nuestra asociación religiosa, el Concilio Nacional de las Asambleas de Dios AR y en cuanto a algunos de nuestros líderes en lo particular. Primero, que nuestra asociación religiosa se dirige a través de reglamentos y estatutos debidamente revisados y aprobados por la Secretaría de Gobernación, dentro de los cuales se establecen lineamientos en cuanto a la conducta de los ministros que integran nuestro concilio, a los cuales les otorgamos por medio de nuestra asociación reconocimiento legal y personalidad jurídica para ejercer como ministro de culto, en el entendido que la no observancia o violación de dichos lineamientos por parte de cualquier ministro constituye un agravante que puede ameritar desde la amonestación o disciplina pudiendo llegar hasta la expulsión de nuestro concilio, lo que se realiza con estricto apego a nuestra ética cristiana y reglamentación como asociación religiosa reconocida ante la Secretaría de Gobernación. Que dentro del marco legal que nos rige, los templos e instalaciones que la asociación religiosa administra son, en lo que respecta a las propiedades que se poseían antes de 1992, propiedad federal, las cuales no pueden ser enajenadas ni traspasadas, y en lo que concierne a las propiedades que se adquirieron a partir de dicho año a la fecha, son patrimonio de la asociación religiosa, todas registradas o en proceso de registro como tal.